Hay que hacer nuestro café con hielo en casa. Ok, vamos a calar el café de Nescafé, el nuevo clásico. Yo lo compré ahora en la marqueta. Ya lo abrí y huele riquísimo. Está como súper buen molido. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner una taza llena de agua. Llena de agua, pero agua más o menos, algo así, tanto así. Déjenme agarrar una cuchara. Ok, después que tengas tu vaso con agua así de lleno más o menos, vamos a poner una cucharada. Yo la voy a poner como así. Y se bate muy bien. Déjenme agarrar mi pequeña... No sé lo que quiero decir. Ok, se bate. Ok, ya que está esto, ahora lo que vamos a hacer es ponerle hielo a nuestro vaso. Yo creo que le voy a agregar no más hielo. No tengo caramelo ahorita. Change your plans. I have caramel, pero... ¿Quieres caramelo o no? No, no se me entonja. No, lo voy a poner poquito. Vamos a poner hielo. Y ahora sí, vamos a pasar nuestro café aquí. Oh, se quedó toda la espuma. Wow, that's pretty. Wow. Yo le voy a agregar un poco de leche al mío. No tengo leche de oído ni nada, pero tengo leche como regular, ¿qué puede decir? Yo creo que le falta más agua. No, that's why I put leche. I don't have... I don't want to mix it. Oh, yeah, you're right. It needs creamer. Oh, it's strong. Let's add some creamer porque está un poco fuerte. Ok, solo que le voy a agregar es un poco de crema. No tengo crema así sin... No usé para nada, pero... Este es de hazelnut. I love the consistency. Me gusta la consistencia del café. Hay que probarlo. Way better. Good. You want to try it? Let's see if you like it. It's good. Muy rico. Lo recomiendo, la verdad. Yo creo que para la otra vez lo voy a agregar como azúcar morena. Así sabe un poquito mejor. No, yo creo que... Adiós. No, yo creo que la ethanol es un poquito más.